Mi preocupación, obviamente desde mi falta de seriedad, es que ciertos niveles extrafalarios de pobreza estructural hacen cortocircuito con una vida democrática plena. La democracia no es para cualquier país. La democracia requiere de estándares de bienestar económico, de igualdad económica, de oportunidades, de estabilidad, de falta de griterío, una serie de cuestiones que no están dadas hoy en la Argentina. Algún día, lamentablemente, tendremos una sorpresa, porque vamos a tener que formatear la Argentina de modo más autoritario para poder manejar semejante descalabro. Y para mí este es el tema muy de fondo de la Argentina. Pero bueno, es para otra oportunidad y requerirá de especialistas más injundiosos que yo. Es fuerte lo que dijiste, hay que discutirlo. Por supuesto, claro. Bueno, mira Venezuela.